Hola Corillo de Youtube, bienvenido a un nuevo video de PRCraft capítulo 5 Bienvenidos a un nuevo video gente Hoy estamos, como dijo el señorcido Juan, capítulo 5 de PRCraft Quiero decirles que, miren, ya completé la muralla, fuera de cámaras Y, completé la muralla solamente faltarían unas cositas Aplanar esta parte de aquí, esta montañita que tenemos aquí Aplanar un poquito para que no quede tan, de esto, tan alta Y que la muralla sea tan, o sea, que esta parte de aquí se vea tan bajita Así que, eh, vamos hoy al nether ¡No, no, no, no! Uff, es que yo soy tonto Me la he pegado, eh, como si Eh, nada gente, vamos directo al nether Y Eh, ay dios, soy una alergia gente, pero no importa Nos vamos a ir al nether hoy y vamos a terminar la muralla, así que Así que Así que Vamos a A completar La muralla, que solamente falta el piso Como pueden ver Vamos a tapar esto por aquí para que no quede tan feo A ver si nos caiga alguien por ahí No caiga yo mismo Nos damos la, 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 la tierra después, así que Eh Dejé árboles metidos dentro Dejé mi río Eh, y también Eh, como les digo Aquí creé un mapa Pero sin localizador Si no Este mapa Este mapa Que es completamente de la casa Lo que voy a hacer es un marco Para En mi cuarto poner Tal que Aquí Poner un marco ahí Y ver Todo lo que hicimos La casa no se ve completamente Pero se ve casi completa Así que Eh Voy a sacar unos Palitos Voy a sacar Esto Tal que Voy a hacerme Un cuadro Pero un marco Perdón Hacerme tal que esto Que no me acuerdo como se hacía Vamos Un marco No me acuerdo como se hacía Pero voy a ver La sala de Esta de aquí Esta parte de aquí De los marcos Eh Los marcos se hacían Ok miren Ah Con uno de cuero Necesitamos uno de cuero Pero tenemos Tal que por aquí Así no me recuerdo Por aquí Perfecto Tenemos uno de cuero Vamos a hacer más que uno Pan Perfecto Perfecto Ok también tengo que hacer Marcos Para Ahí está Ahí está el mapita Y también tenemos que hacer Marcos Miren Gente Estuve farmeando piedra Miren Farmeando piedra Aquí Esto de esta piedra La farmeé En la mina En la mina De allá Estuve farmeando Farmeando un montón Un montón Eh También Antes de Completar el piso Para irnos al nether Eh Vámonos directamente A buscar madera Para hacernos Para hacer una escalera Hacernos una escalera Tenemos suficientes palos ¿Verdad? Vamos a hacernos Eh A ver ¿Cuántas podemos Hacer? ¿Cuántas escaleras podemos hacer? ¿Qué no me acuerdo? Vamos a hacer las escaleras Ok Mira Ah Es puro palito Ah Pues tengo que Crear mucho palo Perfecto Así Vamos a hacer 10 Tal Queda así Ok Y ahí Creamos 46 palitos Y directamente aquí Creamos Voy a Sacarlo todo De cantazo Para no Ok Tenemos 18 escaleras Vamos a ponerlo Por un lugar Para poder Por aquí Para poder subir Después también Esto se va a llenar De Se va a llenar De Muros Aquí Vamos a llenarlo Todo esto de muro Todo esto Todo esto Donde estoy caminando Yo ahora mismo Todo esto De muro Todo 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 Y Vamos a empezar Desde acá Desde aquí Perfecto Ok Ok Gente Esto se va a hacer Un Esto se va a hacer Fácil Tranquilo Esto va a pasar Uff Esto va a estar Un poco difícil Si gente Lo que hacemos Así Lo que hacemos Así Lo que hacemos así Perfecto Voy a quitarme Voy a quitarme El escudo Ya que me Me tapa casi La pantalla Completa Y no puedo ver Bien Perfecto También Si no mal me Recuerdo También vamos a hacer Una parte de cultivos Y vamos a hacer También una parte De animales Así que No vamos a estar Escasos de comida Así que También pensé Gente Que se viene Cuando Vayamos a hacer La siguiente serie P.R.Craft 2 Iré a Pepe lo va a hacer Pepe lo va a hacer La serie Y Va a ser el mundo Perdón Pero Va a ser el mundo Ella Porque ya que Aquí no puedo Descargar Mundos Para Minecraft Pues Desde el teléfono De ella Podemos descargar Una mini ciudad Que sea así Como la serie De Yamalan O Karmalan Así Y tener nuestra Provia ciudad Y Nosotros hacer Nuestras casas En diferentes lugares Que la ciudad Pues De ahí Que sea así Que haya salseo También Salseo Que hayan Explosiones Que los miembros Se exploten Las casas Vámonos A ir ahora Directamente Vamos directamente A dormir Tengo que también Poner muchas antorchas Porque mira todo Como se llena de zombies Esto Como se llena de zombies Y no queremos Que se Que se Como te digo Que Bueno se va a poner Voy a llenar Todo esto de antorchas Y Después las cambiaré Por glowstone Esto se va a cambiar Por glowstone Ya que está Muy oscuro La casa Miren como pueden ver Está súper oscura Está súper oscura Y eso pues Lo llenaremos De glowstone Así que Vamos a llevarnos Toda la piedra Que haya Aquí en este cofre De aquí abajo Perfecto Toda esta piedra La farm No solo para No solo para Para la Para la muralla Sino para Para otras cosas Porque también Hay que hacer Diferentes Hay que hacer El cortapiedras Que podíamos hacer El cortapiedras Podíamos hacer El cortapiedras Para hacer La muralla No de Roca Sino de Ladrillos De roca Ahí está Lo acepto Vamos por aquí Donde dejé La Sí Por acá Perfecto Bueno gente Tranquilo Tengan paciencia Que esto se va a terminar Rapidito Esto se va a terminar Rapidito Así que Que vayamos así Con esta lentito Tranquilo Que todo Termine Rapidito Así que Si no Para el siguiente Capítulo Pues lo dejamos Y ya Si Este episodio Va a ser De Cuarenta minutos Para completar Los cuarenta minutos Es bueno Tardarse Porque No tenía Planeado De hacer nada Así que En el siguiente Capítulo Que Este es el Si Este es el Quinto Capítulo El sexto El sexto A lo mejor Empezamos a hacer Las granjas Empezamos a hacer A A A traer Vaquitas Empezamos a traer Cerdos Empezamos a traer Ovejas Para sacar Mucha lana Diferentes Cositas Podemos hacer Y en el séptimo Capítulo Podemos Farmear Diamante Capítulo Completo De farmeo De farmeo Diamante Piedra Madera Madera Tengo suficiente Aquí Porque esto Puedo Con un comando O no Si si O no A lo mejor Lo hacemos así Para no ser Tan hackers Sino hacer Una serie Legal Vamos a poner Esto por aquí Eso es lo que pasa Cuando Pone los bloques De frente Porque si los ponen De frente Va más rápido Pero de repente Te pone bloques Así Una torre Y eso No es lo que Yo quiero Así que Mejor lo hago Así Hacia abajo Para que Pongo los bloques Más rápido Así que Y si voy Caminando Ven Hace eso Ahí se quedaron Dos piedras Allá abajo Es que creo Que con esas piedras Podíamos Es la que Terminamos Con Con Tres 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 Rotos Antes de acabar La La muralla Así que Vamos A A Terminarte Aquí esto Ey No le quites Eso Que lo Manchas No Pero No es nada Que presenta Tú eres No Si Quitalo Que eso Es de Vos Nada Deja Vamos a terminar Esto Gente Me Cago En Todo Perfecto Ya creo Que Termino La Primera Vuelta Faltan Dos Vuelta Más Para Poder Ah No No Hemos Terminado Perfecto 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 Ok Vamos a Sacar Más Por Aquí Estos Gente Los Muritos Que Vayan Aquí Porque Estoy Así Porque Si Me Paro Si No me Caigo Me Caigo Si Me Paro Fuera de Cámara Gente Me Encargaré De hacer Los Muros Para No Hacer Un Capítulo Tan Largo Y Hago Tal Que Esto Lo Lleno De Muritos Y Aquí Fíjate Puedo Poner Una Torre Podemos Hacer Una Torre De Aquí 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 Y Aquí Y Aquí Hacer Una Torre Hacer Una Torre Así Como Si Fuera Un Castillo Un Castillo Con Una Casa Dentro Así Se Gente Para El Siguiente Para La Siguiente Serie Que Vayamos A Hacer Escribame En Los Comentarios O Envíeme Vídeos Por Instagram De De Que Casa Quieren Que Yo Haga Porque Ahora Mismo Yo Estaba Viendo Vídeos De Un Youtuber Que Yo Estaba Haciendo A Mi Hermana Estaba Haciendo Una Casa En Un Mundo Creativo Que Estaba Nogando Yo Mi Primo Le Hice Una Casa Y El Youtuber En La Serie Pues Hizo La Misma Casa Que De Mi Hermana Y Yo Me Quede F Y Eso Nunca Me Había Pasado Que Alguien Construyera Así Una Una Casa Que Yo Había Construido Antes Pero Nada Me Siento Feliz Por Eso Porque Sé Que Todas Esa Persona Todo Ese Tutorial Es Para Toda La Gente Así Que No Importa No Así Mira Gente Así Vamos Más Rápido No Vamos De Lado Mejor Lo Hacemos Así Y Le Vamos Dando No Apretamos El Botón No Apretamos El Hedo Sino Que Lo Vamos Dando A Poquito A Poquito Y Terminamos Más Rápido Esta Gente Se va A llenar De Glowstone En Cada Esquina Esta Muralla Se va A llenar De Glowstone Para Que No Se Quete Tan Fea Así Oscura Y Obviamente Voy a Dejar Glowstone Así Enterrada Para Que Lombra Un Poco La Casa Porque Si No Me Aparecen Zombies Y No Puedo Hacerme Nada Para Afuera Así Que Vamos A terminar Esto Perfecto Vamos Directamente A Buscar Más Vamos A Buscar Más Madera Eh Piedra Perdón Yo También Podría Hacer Una Mini Ventana Pero Lo Malo Que Si Vienen Jugadores A Quemarme La Casa O Explotarme La Casa Pues Mejor Ya Saben Mejor No Eh Tapo Una Muralla Porque También Se Meten Los Las Vainas Y Los Zombies Se Meten Y Se Meten En La Mi Casa Si Por Si Nada Pues Como No Tiene No Está Alumbrada Por Dentro Pues No Tiene Luces Por Dentro Pues Se Meten Super Rápido Y Eso No Es Quiero Porque Mientras Duermo Me Hay Monstru Cerca Yo si hice una muralla Así Porque Eso Siempre Me Tengo que ir Afuera Matar Animales Y eso No es lo que Quiero Así Que Mejor Me encargo De De Prevenir Mejor Y De Con Esta Muralla Nadie Va A Poder Entrar Y Si Si Quema La Casa Pues Se Viene Venganza No Importa Se Viene Venganza Y Si Me Quema La Casa Voy A subir Un video Al Canal Así Un capítulo Que venga Alguien Cualquiera Hasta Mi primo Puede Venir Hasta Mi Hermana Puede Venir Hasta Pepito Puede Venir Y Quemarme La Casa Si Me La Llega Quemar Cualquiera De Ellos Tres O Alguien Más Así Un Invitado Pues Se Viene La Venganza Aunque No Tenga Casa Le Robo Algo De La Casa De Los Cofres Que Tenga Guardado Aunque No Tenga Casa Le Materiales Materiales Para Construir Una Casa Oye Yo dije En un Capítulo Que Iba A Hacer Esta Casa Una Casa Así Normal Pero Es Para Pero Después Iba Hacer Una Casa Hasta Que Consiguiera Cuarzo No No Ya Mejor Cambio De Opinión Y Me Voy A Quedar Con Esta Casa Ya Que Es Mejor Si Me Llega A Destruir Pues Me Construye Una De Cuarzo Chiquitita Pero Hasta Ahora Me La Quedo Y Super Difícil Que Se Hizo Construir Esto De Madera Que Eso Es Lo Malo Si Vienes A Quemarme La Casa Se Va A Tomar Por Culo Así Que Nada Vamos A Seguir Normal Una Vez Me Paso Yo Estaba Jugando Con El Hijo De La Amiga De Mi Mamá Estaba Jugando Con El Minecraft Y Nos Metimos A Una Serie Solvival Construy Una Casa Super Bonita Pero No La Había Grabado Sin Una Serie Normal De Nosotros Así Para Heino Me Metí A A A A Mi Y Construy Una Casa No Tan Grande Así Pero Y De Repente Justo El Lo Estaba Grabando Creo Vino A Quemarme Mi Casa Quemo Mi Casa Porque Era Mita Piedra Mita Madera Me La Quemo Y La Piedra Que Quedo Yo Tan Feliz Que Ah También Puedo Reconstruirla Que No Me Facilita El Trabajo Puso Puso TNT En Toda La Casa Y Acabó Con Ella Y Yo No Y Yo Dije Está Bien Está Bien Tuve que Hacerme Una Mini Casa Tueco Y Conseguir Obsidiana Para Hacerme Una Casa Para Que No Me La Podiera Explotar Y No Me Podría Quemar Y Construir Una Casa De Obsidiana Y Y Y Y Así Tratando Tratando De De Explotarme La Casa Y No Podía No Podía No Podía Hasta Que Llego El Momento De Que Yo Dije Mi Venganza Y Paso Y Yo Dije Voy Hacerme Venganza Tengo Ganas Como Que Me Llené De Rencor Por Dentro De Que Quería Explotar Una Casa Porque Hace Tiempo Que No Exploto Casa Yo No Soy Tan Malo Con La Gente De Que Explotarle La Casa Tampoco Rojo Si Que Pero Una Vez Me Robo La Casa Me Robo Un Montos De Materiales Me Robo Todos Los Diamantes Que Tenia Tenia Dos Stacks De Diamantes Que Habia Farmeado Todos Todos Los Dias Estaba Farmeando A Cada Rato A Cada Rato Y Lo Que Paso Fue Que Me Robo Todos Esos Diamantes Y Se Hice Una Armadura En Mi Cara Diciendo Que No Se Habia Robado Esos Diamantes Que Habia Sido Otra Persona Porque Estaba Jugando Otra Persona También Que Era Mi Hermana Pero Yo No Le Creía Que Era Yo Pensaba Que Era Mi Hermana Pero No Cuando Yo Vi El La Serie Yo Estoy Jugando Solo Con Mi Hermana De Repente Me Me Da La Casa Para Investigar Y Veo Los Dos Stacks De Diamantes Y No No Veo Los Dos Stacks Sino La Mitad De Un Stack Y La Mitad De Otro Porque Como Se Habia Creado La Armadura Espadas Y Todo Eso Pues Me Entro Rencor Por Lentro Y Me Lleve Esos Diamantes Y Además De Eso Le Quém La Casa Y La Explote Eso Fue Lo Que Hice Después Se Molesto Yo No A Mi Me Importo Porque Yo No Lloré Por Mi Casa Por Lo Me Era Una Chiquita Y Me Destrozo La Casa Yo Le Destroze La Casa A El Abandono La Serie Y Yo Me Quede Jugando Con Mi Hermana Y Ella Me Ay Mi Me Me Ay Me Me Ay Ay Me Me Ay Buscamos Una Así Por Youtube Y La Y La Hicimos Y Ella Me Ayudó En Eso Pero Y Desde Ahí Y Desde Ahí Y Desde Que Estamos En Cuarentena Me Volví A Joder Con Él Era Un Amigo Solamente Una Vez In Clativo También Me Hizo Lo Mismo Me Puso Lava Adentro Puso Una Placa Continente Debajo Cuando Yo Llegué A su Casa De Repente Ahí Piso La Placa Pensando Que Para abrir La Puerta De Mi Casa Y De Repente Pan Todos Los Cofres Todos Cofres Todos Cofres Si Si Les Importa La Historia Si No Bueno Pero Nada Fue Muy triste Así Que Espero Estoy Estoy cagado De que Alguien Venga Me vaya A destruir La casa Y me recuerda A ese Amigo Mío Es que Curo rencor Y hago Cuanta TNT Haga Consigo Matando Creepers Mato A cualquiera Hasta que Hasta que Consiga Toda TNT Que Que Quiera Te juro Con 32 De TNT Acabo Con la Vida Acabo Con la Vida De De Esa Persona Que Me Haya Hecho Eso O Que Me Lo Vaya Hacer Con 32 Con La mitad De Un Stack La Mitad De 64 Así que Nada Terminamos La Muralla Y nos Vamos Directamente Al O A que Me Quede Disparar Si Es que Lo Sabía Nos Vamos Directamente Al Nether Para Conseguir Glowstone Para Conseguir Glowstone Un Poco De Netherrack Un Poco De Tierra De Almas Para Poder Matar El Wither Que Más Que Más Que Más Que Más S S Que Más Que Paso Ah Que Bueno Que Bueno Que Bueno Que Hay Quitado Vamos A Terminar Esto Por Favor Para Dormir Pepe Estaba Contando A Mis Seguidores Que Que Una Vez Estaba Te Acuerdas El Amigo De Digo El Hijo Del Amigo De Amiga De Mi Mamá Te Acuerdas Que No Digo Nombre No 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 El Hijo De Amiga De De Nuestra Mamá Te Acuerdas No Puedo Decir Nombre No El Hijo De De La Amiga De De Nuestra Mamá Que Le Estaba Contar El Nene El Nene Le Estaba Yo Le Estaba Contando Mis Seguidores Porque Una Ve Yo Me Metí A Una Serie Con El Survivan Y Me Expoto La Casa Y Y Después Este En Una No Me Esta Era una Casa Normal No era tan Grande Ni tan Chiquita Era una Mediana Y Pues Yo me Metí Normal Sin Sin Nada Sin Nada Sin Yo Yo Molesta La Nina Me Metí Mira Hay una Aldera Ya Me Metí Normal Y De 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 Viene Con El Así Me Meten Un TNT En Toda La Cara Así En Frente De Mi Casa Y Me Expoto La Casa Y Después Tuve Que Construir Una Obsidiana Para Que No Me La Explotara Y Me La Quemara Y Y Después No Y Antes De Eso Me Robo Un Diamante Me Robo Un Stack 64 Diamante Y Me Robo Dos Stack 64 Y Y De Él Decía Que No 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 Se Los Había Robado Él Si No Después Dijo Que Se Había Robado Tú Tú Que Los Había Robado Y Después Se Construyó Se Se Construyó Se Construyó Digo Se Hizo Una Armadura Al frente De Mi Cara Como Que Ay Yo No No Lo Hice Y Se Hice Una Armadura Al frente De Mi Cara Y Se Construyó Se Hice Una Armadura Al frente De Mi Cara Y Decía Que No Que Él No Había Robado Los Diamantes Y Yo Yo Disimule Que Creído Y Nada Pues Yo Estaba Normal Cuando Él Se Él Se Fue Yo Me Quedé Rápido Mente Yo Yo De Esto Dije Que Iba A Cobrar Venganza Y Normal Me Quedé Normal Después De Unos Episodios Después Que Él Subió A Su Canal Creo Que Se Hice Un Canal No Se De Acuerdo Este Me Me Metió TNT En La Casa Me Quemó La Casa Me Robó Esos Diamantes Después Yo Dije Voy A Cobrar Venganza Hice 32 TNT Y De Repente Me Hice 32 TNT Y De Repente Me Ve Haciéndolo Y Me Pregunte ¿Por qué Hice TNT Yo No Nada Por Si Acá Por Si Acá Y Si Tiene Una Casa Y Yo No Le Dice Nada Todavía Estaba Feliz Con Su Casa Pues De 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 Mientras Vuelvo A Construir Mi Casita Me Hice Una Casita Súper Chiquita Me La Vuelvo A Quemar Y Después Me Hice Una Casa De Madera Y Piedra Me Quema La Casa Donde Había Partes De Madera Y Las Partes De Piedra Yo Dije Ah Pues Está Bien La Casa Se Puede Reconstruir Porque Como Tiene Piedra Pues Cuando Empecé A Reconstruir La Vino Con Una Tiene Y Pum Me Puedo Todo Lo Que Había De Piedra Y Yo Dije Ah Pues Está Bien Y Después Eso Me Pasó Lo Mismo En Algo Cuando Estaban Jugando Creativo Cuando Empezamos A Jugar Con Una Serie De Creativo Que Estás Haciendo Una Casa Bien Bonita Así De Grande Y De 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 Me Le Meté Lava Dentro Lava Me Como Se llama Señor No Te puedo Decir Nombre Hijo De Carlos Hijo De Carlos Pues Este Me Meté Lava Adentro Pues Me Meté Lava Adentro Pero Hablando Del Survival Pues Yo Fui Yo Dije Tengo El Rencor Por Dentro Que Quiero Explotar Algo Me Dice 32 TNT Y Le Metí Uno Debajo De Su Casa Normal Y Él No Sabía Nada Y De Repente Pum Explota Y Todo Después Empezó A Chaval De Que Manito Pero Porque Tú Haces Eso Y Yo Le Dije Ah Yo No Sé Por Qué Tú Este Piénsalo Tú Mismo Tú Dime Por qué Lo Hice Y Por eso Estoy Y Después Se Sabe No Hablo Del País Este Pues Nada Pues Nada Este Pues Eso Lo Que Pasó Y Después Se Salió De La Serie Se Salió De La Serie Yo Me Quedé Jugando Solo Farmeando Mucho Y Amante Eso Termina Ahí Pues Nada Gente Vámonos Directamente Al Nether Perdón Por Toda Esa Historia Que A Nadie Tiene Que Importar Pero Nada Vamos Para El Nether Ya Que Vamos Un Poquito De Glowstone Netherrack ¿Qué? Espera Espera ¿Qué hace Una llama Aquí? ¿Qué hace Una llama Aquí? ¿Qué hace Una llama Aquí? ¿Qué peligroso Para ella? Eh Obviamente Nos vamos A llevar Este Poquito De Cuarzo Y Gente Pues Nos vamos A llevar También Netherrack Por si Acaso Hay que Poner Usar Algo Con Ella Que Lo No traje Arco Tengo que Esconderme Mierda No traje Arco No traje Arco Ok Aquí hay Más Palso Perfecto ¿Y qué tiene Que buscar Algo? Netherrack Eh ¿Qué es Netherrack? Netherrack Es esto Ah Y También Arena 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 ¿Y cuál es La arena? La arena Es una Barrón ¿Una qué? Una Marrón Cuarzo Glowstone También Necesito Que Glowstone La cosa Brillosa Ah A ver Si lo encuentro Ah Se te va a acabar Quira Quira Como suena Perdón Ok Ok Gente Vamos a Encargar Vamos a Ver Dónde puedo Conseguir Glowstone Que es lo más Que necesito Uy Cuidado Por aquí Mira Arena Arena De arma Voy a llevarme No tanta Voy a llevarme Por lo menos La mitad Por aquí Ten cuidado Con esta lava No voy a caer Verdad Uy Perfecto Por aquí Perfecto 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 Ok gente Yo creo que es suficiente Ya No me voy a llevar Tanta Por favor Que no venga un gas Que no venga un gas Por favor Que no venga Que no venga Que si me sumo Vamos a sacar Esto Perfecto Uy 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 Si mucho hay Ok Voy a llevarme Toda esta Perfecto También gente Puede ser que En un capítulo Vayamos al Fortress O como Este Como mi hermano Está diciendo La mansión Del infierno La fortaleza Hay que tener mucho cuidado Miren Quiero de eso también Para hacer un ascensor automático Lo malo es que Si lo pongo en mi casa Cuidado Si lo pongo en mi casa Se puede quemar Ya que Y es que no puedo hacer Un water drop Porque si no Aquí el agua se evapora Tengo miedo De que Eso no quema ¿Verdad? Si quema Si Quema Pero si te paras Encima Creo Hacho Pero Lo que te hizo De robarte diamantes Quiero robarte Un diamante Y esto Y el cielo No No me robó un diamante Me robaron todos Todos los diamantes Y que tú Buscaste 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 No puedo poner el agua Me voy a morir Me voy a morir Que racita Que tú hablas No me cago en Me cago en la mano Me cago en Tamare gente Tamare 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 Y que tú Me robé No Pero si Hubiese dicho Hacho Yo me robé O cogí Este diamante Han prestado Pero todos 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 los diamantes Se me tiraron En estos tipos Alga Me cago No No Yo no fui Yo Cuando Yo No Que se Madre Que se Que se Pele En ellos Mismos Hay Mata A Mata A ellos pelean con la 8 no son otros ok creo que me dieron algo creo que me dieron la ballesta no me han dado la ballesta no porque lo maté con la espada lo maté con el escudo creo que el escudo también tengo que repararlo me voy directamente a sacar glowstone otra vez mira mira ve uy 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 me mato si me tiro desde aquí me partí las piernas me partí las piernas ¿de dónde puedo ir? puedo ir ahí si me dispara el gas me voy a caer a la dama tengo piedra suficiente puedo usarla en el resto ok ok ya llegué acercarme a cerca ¿y para qué esta cosa es la dama? el glowstone para el luce para que más nooo solo mano se cae en el lava vamos a acercarnos por aquí a escondernos para que el gas no nos vea perfecto 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 ok ¿cuánto llevamos? por lo menos quiero bastante llevamos 38 vamos bien vamos bien vamos a ver toda esta Me ha disparado Me ha disparado Me ha disparado El tío me ha disparado Me ha disparado Por favor Por favor, por favor Que no me dispare porque si no me voy a caer Me voy a morir Que bueno que él me impuso Que no Que si nos moríamos Que no se pierden las cosas Porque si no me hubiese cagado Me voy a caer No, no, no Me voy a disparar Me voy a disparar Hola Es que tiene la boca abierta Me voy a disparar, verdad Creo que es buena Creo que es buena conmigo Así va a disparar No, creo que no me dispara ya Tengo 64 y 39 Vamos Tenemos bastante netherrata Se me rompieron los pantalones Se me rompieron los pantalones A donde podemos ir Podemos ir por acá Vamos a ir acá Perfecto, perfecto Perfecto, 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 perfecto Ok, vamos a sacar esta glowstone de aquí Perfecto, mira por aquí Ahí en el piso Tengo que acercarme más gente Voy a acercarme más Voy a hacer Una mini Un mini Caminito Para no caerme tampoco Y que no se caiga la glowstone Porque es muy importante para la casa Ya que nos da Mucha luz Mucha luz Ahí está, perfecto Voy a poner aquí también Ahí está Voy a poner esto Así Quitamos esto Nos acercamos por aquí Quitamos esta parte No, esta parte de aquí no Esta parte de aquí Para que no se caiga Perfecto, perfecto, perfecto Ok Ahora nos acercamos un poquito más Para esta parte de acá Ok, tenemos 64, 64, 46 ¡Fua! A ver 64, 64, 46 Ok, ok, ok Y con esto Cuarenta y... Ocho Ok, vamos directamente a... ¿Y vas a dejar eso ahí? Sí, sí Esto lo quito Eh, sí, tengo pala Quitamos esto Ok Vamos a sacar más netherrack Ya que tengo 29 Y por si acá Pues a lo mejor La necesito Así que Para un crafteo A lo mejor no Porque los crafteos con la netherrack Solamente son ladrillos de piedra Creo Ladrillo De piedra rojiza Creo que es lo único que se puede hacer Así que... Así que nada ¡Uy! Así que nada Sacamos un... Dos stacks Tenemos... Perfecto, 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 perfecto Ok Ya tenemos 43 Vamos a seguir Para sacar dos stacks Perfecto Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Después, gente Me voy a encargar... Me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo Aquí la lava es súper rápida Ya que rápida Que si... De esto te atrapa Tienes que irte por allá Porque no, no, no Vamos a ir al portal ¿Dónde está el portal? Que yo no... No lo veo No, no, no Sí, 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 sí No sé Ah, chupo, poco me caigo Se me dio un escalofrío Ok, vamos a subir desde aquí Pam, pam Ok Vamos Vamos a subir Pam, pam, pam Si no, pues me... Algo tal que esto, así Y me tiro ya Ay Ahí está, perfecto Ok, gente Nos vamos Hacemos la glowstone La acomodamos por toda la casita Y dejamos el capítulo Ah, sí, es así O sea, sí se quema ¿Se quema? Sí, sí Se quema o se explota Creo que era Eh... Si la explotan, ¿no? Si la explotan, sí Sí, es cristal, es cristal Eso es lo malo Quiero poner glowstone Por toda... Por toda... Por toda por fuera Para que... ¿Cómo te digo? No entre... Para que no hay canzombies Y ponerle... Voy a encargarme Voy a ponerle la muralla también Voy a hacer un cofre De esta parte de aquí Todo de nether Eh... Esto... Esto, esto, esto Esto... Guarzo también Voy a ir un día Así fuera de cámara A... A sacarme un... Un poquito de... De nether Más nether Un poquito más De arena de alma Y de guarzo de inframundo Eh... Voy a hacerme los... Los... Glowstone Eh... Acá Yo me confundo Eh... Voy a hacerme las 44 Ahí está Me dice 44 Ok Vamos a poner las que faltan En la casa Que es ahí Ahí Tal que Ahí Y a... Si se rompe Uy Si se rompe ¿Qué volverla a hacer? Que es lo malo Ahí 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 A lo mejor Después En la muralla A lo mejor no Hoy no Tenemos que poner No la ponemos No se quema Pero se explota Creo Lo que no se explota Es la tierra La... La piedra madre Y... La obsidiana Si Que es la que no me Ok Por aquí Por aquí Si me sobra Pues nos vamos La ponemos por afuera Ok Vamos a poner En las esquinas Puse esto Porque si no Si me meto Si me meto un zombie Eh... Vamos a poner una En la parte de la entrada Aquí Ahí Y una por Tal que ahí Ok Ponemos una por ahí Ponemos una Aquí Perfecto Una en esta esquina Perfecto Ponemos una Tal que Tengo 19 A lo mejor En cada esquina De la muralla Me da Tal que por aquí Aquí también Pero como me puede dar Me estaba dando Y tenía el escudo Puesto Eh... Ah verdad Por aquí Se me rompió la de esta Pero no importa Una por aquí Perfecto Voy a hacer una mini mina Una mini mini Por aquí ¿Qué es una mini mina? No Nelly Una mina Señor Señor Por aquí Una Por aquí Otra Ok Me sobraron 12 Esto lo vamos a tapar Ahí está Perfecto Vamos a subir ahora Ah no Me tengo que poner una Por... Esta parte de medio Aquí Y ahí está Tenemos una Y otra por... Ahí Ok Ok Y vamos a poner No, no Una aquí Y aquí le ponemos Tierra Ok Ahora vamos directamente A la muralla Y vamos a poner Una Pueden poner una En... En la esquina Exacto Ahí una Dos Si no pues Hacemos más No importa ¿Qué pasó? Vamos directamente Aquí Perfecto Uy Me caigo Y vamos En el siguiente Capítulo Vamos a poner Esto por aquí Que se yo Vamos a comer Porque si no Perdemos mucha comida Hay que comer un montón Tenemos que poner A cocinar También mucha chuleta Así que Para no quedarnos A mitad Ok Ahí nos Dio una Que podemos romper El piso ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ahí está Ahí está Perfecto Ya gente Creo que eso Es lo que Hacemos hacer en este capítulo Que gente Nada que decirles Oh miren Oh miren En qué parte En qué parte cae Esto Voy a intentar romperla Por aquí Ok No tengo antorchas Mierda No tengo antorchas Voy a Ah voy a llevarme La TNT Para la TNT Y a la Mira tenemos Una montura Pólvora Voy a llevarme todo Ya que la pólvora No puedo necesitar Para hacer Más Más TNT La rompemos Oh Libros encantados Perfecto Vamos a dejar La arenisca Por ahora Después me Me la llevo Gente Eh El ojo de araña No me lo llevo Oh Oh Una montura Si consigue Una arena Ya va Ya va Ya va O sea Todo esto Nos llevamos Dejamos el ojo De araña La comida Nos llevamos La arena Obviamente La pólvora Perfecto Y la TNT Que hay abajo Arena 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 Ok Esto lo pico Vamos Ya gente Llevamos las 9 TNT Y subimos Vamos a subir Gente Vamos a encargarnos De llevarnos Las arenisca Para poder subir Ok gente Ya no podemos irnos Y nos despedimos Y nos despedimos De este capítulo De PR Craft Miren Para un capítulo Es que tenemos muchas cosas que hacer Para un siguiente capítulo Podemos ir a estas cuevas de aquí Nada Ustedes digan en los comentarios Si que quieren que hagan el siguiente capítulo En el siguiente capítulo Lo que vamos a hacer Es Ir a la aldea Y hacer unas granjas No de restos Sino granjas De vaquitas De ovejas De cerdos Para la comida Hacemos cultivos También Pero nada Mañana será Otro capítulo Ya hoy subí los dos capítulos Sería el cuarto Y el quinto Mañana Subo el sexto Y el séptimo Así de viceversa Sábado no subo nada Y domingo no subo tampoco nada Solamente sería Días de semana Así que nada gente Nada que decirles Gracias por ver este vidiaco Este vidiaco De madre Y nada Me despido Nos vemos En siguientes videos Chao chao